no quiero invitarlo porque si lo invito termino a las 3 de la tarde, pero quiero grabar contigo este pequeño evento porque lo que estés haciendo ok, yo te mandé ahora a tu cuenta te mandé los 3 canales, el cupón para el TC2000 no puedes alejarte del TC2000 porque el TC2000 tienes el primer mes que cuesta 7 dólares pero a partir de ahí son 29 dólares y no vas a salir del hueco si no te metes en esta plataforma el TC, y si ya tienes experiencia, esto va a ser para ti muy rápido, muy rápido aprenderlo el TC el canal Las Velas tienes que meter a Las Velas porque si tú no sabes lo que tú estás si tú estás navegando entre velas y las velas te han sacado del mercado, ahorita te van a sacar del negocio ok, claro y la cantidad que ponga, 4 dígitos 5 dígitos, 6 dígitos la cantidad que ponga si tú no sabes navegar entre las velas por favor, yo necesito que te sientas yo te voy a necesito que tengas una computadora con al menos 32 pulgadas un televisor adjunto no quiero monitores de computadora eso no sirve para nada ok yo te mandé ahí abre tu cuenta de Telegram para que tú veas lo que te mandé eso es un alumno voy a ver eso es un alumno ah sí, aquí hay unas ahí te mandé eso eso es un alumno pero si entras a librería si entras a librería vas a encontrarte que que descargas TC2000 hay varios varios este archivos entre 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 bolso ahí mira la pantalla que te mandé ajá sal de Telegram sal de Telegram ya ok sal de Telegram y observa lo que yo te estoy mandando ok y así en la librería de entrenamiento vas a encontrar esto mismo que puse yo ayer te lo tienes que memorizar esto que yo puse ayer esto esto es otro alumno esto es otro alumno tú tienes que tú tienes que ir cambiando la dinámica esta pero de cero así aterrizar a cero así claro ya yo conozco tu historia tu historia la he visto yo en los últimos 36 años todo el tiempo ok ok yo quiero que yo quiero que yo no quiero dialogar contigo yo estoy haciendo un monólogo porque lo que quiero es que pares ya siempre digo esto cuando me encuentro alguien como tú que ya está operando sí lo que digo es esto para lo que estés haciendo para tú tienes que meterle mano a esto estos son estos son estudiantes que empezaron hace cuatro semanas ese estudiante que tú veis seis mil y estaba y ya está cerca de cien mil ese estudiante ok entonces no me diga si tienes tres mil no me diga si tienes quince si tienes quinientos no esos son todos estudiantes esos son estudiantes tienes que tienes que meterle tienes que parar lo primero que quiero es que pare de hacer lo que estás haciendo porque honestamente estás ciego hay dos hay dos condiciones que yo siempre hablo en este negocio que se llaman ver y mirar ok tú apenas estás viendo tú no logras mirar lo que estás haciendo tú no lo logras tú no lo logras aquí en este canal hay de todo tipo de todo tipo de ejemplo para que tú vayas teniendo una orientación es un alumno fíjate entonces las pantallas invertidas para qué para que los gráficos se vean agudos para que se vean agudos un gráfico agudo significa que se vean las velas lo más agresiva posible lo más agresiva posible así que esta esta invertida mira cómo se ven estas velas enormes porque si tú no logras ver qué es lo que te hablan las velas te digo que aquí no tienes el 20% vas a llegar a tener todo el dinero siempre navegando navegando mira esto esto es lo que vale esto es lo que vale lo que yo estoy haciendo contigo eso media hora vale 200 dólares 200 dólares una consulta de este tipo vale eso si ya a Eva Medeiro él te cobra 200 por media hora para revisar tu portafolio y esto yo no lo puedo hacer lo voy a hacer porque lo quiero grabar para los alumnos ok así que yo lo que quiero que tú entiendas esto lo que estés haciendo lo que estés haciendo tú me perdonas pero para ya para para porque el 80% de los de los operadores que no están entrenados van a perder toda la plata y no lo digo yo lo dice JP Morgan JP Morgan lo dice no hay problema con eso yo no voy a discrepar eso el 80% y tú estás en la lista del 80% tú no estás en la lista del 15% que a veces gana a veces pierde no estás en la lista del 5% que siempre gana no 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 lo que estés haciendo cambia la dinámica tienes que ayudarme con el micrófono ahí en tu casa porque estoy oyendo sonido externo y estoy grabando para para y necesito que tengas el micrófono abierto para hablar el micrófono está abierto correcto si si yo quiero que tu micrófono esté abierto pero lo que quiero que el televisor que está encendido en tu casa ah dame un segundo ok haz un poco ahí porque se está quedando en la grabación y no quiero que la gente ya y y y yo quiero que pares ahora vamos a revisar rápidamente Tesla porque hoy es día de contabilidad tengo que hacer la contabilidad de negocio eh Tesla le hicieron un split si le hicieron un split no hay por qué no hay por qué estar eh eh le hicieron un split porque ya estaba demasiada cara aumentaron el volumen de acciones en el mercado si tenían mil millones ahora tienen tres mil hicieron un split y y y y y yo te pregunto que tú que tú que tú piensas de ese gráfico este que estoy marcando que tú piensas es un premio es un premio de dos semanas dime que tú ves ahí claro lo que pasa es que déjame ampliarlo un poquito porque estoy desde el teléfono celular y es más oh 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 tú no tienes computadora telegram computadora no te estoy o sea si tengo en la computadora pero pero te estoy ahorita la conversación la hice a través del celular no 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 yo te estoy conectando con google meet que se conecta con la computadora porque te conectaste con el celular estoy perdiendo el tiempo aquí estoy perdiendo el tiempo estás matando tienes que entrar tienes que entrar dime donde yo te mando el link y no lo puedes decir Gustavo para 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 que esto va para youtube para para esto va para youtube ok por telegram mándame a qué correo yo te mando a qué lugar yo te mando el link de este porque que estamos haciendo aquí camarada perdiendo el tiempo ya te lo envío dime en telegram entra telegram y dame eso espérate un momentico espérate un momentico dale entra ok ok tú hoy tienes que bajarme que se va y yo te mando los links de las gráficas me vas a enseñar las computadoras pero tú tienes que bajarme porque esta esta cosita que hacemos nosotros los seres humanos de querer ahorrar ahorramos dinero por 29 pesos caemos en un infierno que nunca termina es un es un torbellino claro es un torbellino y no te voy a mandar el link el mismo link que te mandé al si para para activar lo que no tengo bueno tengo que buscar un monitor grande pues pero no 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 ahora ahora lo que quiero es lo que quiero es que tú me digas si tienes cámara webcam si ok vamos a yo te mando allá tú entras no me entres por coño compadre me estás matando aquí a palo no que no sabía eso como vas a abrir una cosa de negocio por teléfono flaco coño que pasa me matas me matas coño que pasa eso es para ver hacer chat con novias esas cosas pero un teléfono no es para esto te estás matando a ver mira a ver si te llego el correo a la computadora y me abre si si estoy aquí al frente déjame ver y que no sea para mañana tiene que ser la hora si lo que pasa es que ella no es tan así tan rápida como bueno ahora tienes que ahora tienes que gastar billete en computadora porque una i5 en donde lo están comprando los alumnos vale 300 y pico de dólares una i5 con pantalla y esa yo tengo y eso es lo que yo tengo una i5 con cuatro televisores la mía es un i3 bueno i3 imagínate tú de cuánto de es de 17 pulgadas tiene de creo que 16 gigas de RAM y ¿por qué está lenta la i3 esa? porque no le he hecho un sabes como un mantenimiento no 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 eso no tiene nada es una i3 por eso le llaman i3 por eso le llaman i3 tienes que mejorar tienes que mejorar la velocidad del internet tienes que mejorar el procesador cuando pueda al menos i5 con 16 y la venden la venden ahora mismo te voy a mandar porque la venden por 300 pesos y pico y tú estás perdiendo más de lo que estás estás sufriendo tú tienes que yo no sé de dónde tú vas a sacar dinero pero tú tú tienes que parar de hacer lo que estás haciendo te lo digo sinceramente porque porque tener una una posición perdedora en las en la stack más próspera que tiene el mercado yo no te quiero ver en otra compañía claro ya ahí estoy tener una posición perdedora en Tesla si o cielo es como que como que este negocio no es para ti ok claro y eso es lo que quiero evitar que esto no sea para ti porque hay 51 millones de operadores todos los días van a la bolsa y el 80 de ellos pierden toda la plata ok me estás haciendo feedback correcto apaga mi celular ya a ver a ver dime qué hiciste ya tienes ya ya estoy acá en la en la computadora correcto en la computadora ya me ves ya sí, sí no antes te veía más pequeño y ahora ya ves a ver los gráficos sí ahora dime qué ves en ese gráfico en el extremo de la derecha qué ves en este dime qué ves qué ves ahí qué sabes distinguir háblame de él qué estás viendo háblame de las velas de los indicadores de todo háblame de todo no lo que pasa es que no manejo ese tipo de gráficos esa lectura de gráficos no la esa lectura la tiene todo el mundo dime qué tú ves ahí háblame no te excuses bueno veo una una curva este acá arriba en los 800 850 ok pero después la tendencia la tendencia viene hacia la baja que es donde está ahorita en 652 o sea estuvo la tendencia va a la baja dónde tú has visto que la tendencia va a la baja quién bueno a ver quién te ha dicho a ti que eso va a la baja a ver dime dónde tú has visto que es la baja a la baja mira ese es todo el comportamiento de Tesla antes que hicieran el split para aumentar el volumen de acciones en el mercado y por supuesto reducir para que todo el mundo pueda invertir a ver dónde tú has visto dónde tú has visto estos comportamientos promedio semanal dónde tú has visto que Tesla esté a la baja esto es un split esto que pasó aquí es un split no 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 desde el split está para arriba y desde el primer momento desde que fecha desde 2019 ella no para no para ella no para desde 2013 ella no para ella no para entonces qué cuento chino es el que está para abajo cómo es posible que tú no veas nada a ver vuelvo a abrir la imagen vamos a ver porque esto es un mundo anterior esto es un mundo anterior esto es un mundo anterior y este es otro mundo anterior son dos momentos diferentes porque aquí hubo un split correcto un split que ahí lo dice ahí abajo 5 a 1 significa que multiplicaron por 5 si había mil millones ahora hay 5 mil millones de acciones y por supuesto se reduce el precio así que pero no se reduce el valor de la de bolsa de ella porque lo único que hizo fue reducirse el precio para aumentarse la cantidad de 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 acciones de acciones ahora dime voy a ponerle el mundo que tiene ahora dime qué tú ves ahí dime dime qué tú ves ahí cómo es posible que tú veas una caída a ver cómo es posible que tú veas una caída yo lo que quiero que tú comprendas que no solamente yo tengo en el grupo dos dos hombres dos hombres ok que son autistas y yo pensaba que eran ligeros son autistas severos tengo 84 camioneros tengo camioneros que están manejando y están oyendo mis clases el santo cielo cómo tú ves que hay una caída y de quién te dijo que hay una caída quién te dijo que hay una caída cómo es que tú no sabes hacer esto cómo tú no sabes cómo cómo es posible que entraste a este negocio y tienes que escucharme porque esto no es para pasarte la mano cómo es posible que tú no veas esto cómo es posible que tú no sepas qué cosas son estas cosas cómo es posible que tú no sepas quién es este el rojito y quién es este el verdecito la línea verdecita esa cómo es posible que tú no sepas quién son estas gentes ay quién son esas gentes cómo es posible que entraste a un negocio de mil dólares casi la acción y tú no sabes quién son todos estos personajes sin contar con estos personajes sin contar con esta línea azul sin contar con este personaje y con los jimahuas peliones porque yo le llamo los jimahuas peliones cómo es posible que tú no sabes qué es esto cómo es posible lo más elemental de este negocio es esto este es el indicador esto y las velas lo elemental Watson lo elemental cómo tú te sentaste a hacer no importa el tipo de vela el tipo de plug que tú uses para mostrar los precios no importa cómo es posible que tú no hiciste así vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo cómo es posible que tú abras la posición y al día siguiente tenga 14 dólares de negativo y usted no se puso a estudiar ¿qué tú esperabas? que se te apareciera la virgen en la casa ¿no? no, no, no no existe eso cómo es posible cómo es posible que tú no leíste esto vamos a ver esto no leíste esto ¿por qué no lo leíste? ¿por qué por qué entraste a los videos y rápidamente le pusiste el pie a la cabeza tuya así me tengo que yo mismo aplastar las velas ¿cómo es posible que tú no entraste a estudiar esto? porque esto más masticado esto es comida de bebé esto es comida de bebé esto es comida de bebé y ahí te mantén los tres canales no, yo no quiero que tú me mandes una papa para yo revisártela yo quiero que tú me digas ¿qué pasó que tú te metiste en este negocio y no le metiste al estudio de este negocio? ¿cómo es posible que te falló eso? tú tienes que tú tienes que escúchame tú tienes que parar de hacer lo que estás haciendo y si tú estabas durmiendo siete horas al día pues flaco te lo digo sinceramente mi hijo se levanta a las cinco y cuarto entra al hospital a las seis y media hace un turno de ocho horas y hace otro turno de ocho horas hasta las once de la noche hace dieciséis horas viernes sábado y domingo para poder ir a la escuela lunes a viernes y cuando está en la escuela de lunes a viernes se tiene que levantar seis de la mañana cinco de la mañana cuatro de la mañana para estudiar porque el examen es a las ocho de la mañana todos los días tiene un examen ¿ok? y flaco no duerme no ve televisión lleva un año porque lleva un año así que está en el último nivel ya y quiere terminarlo no quiere hacerlo en tres años lo quiere hacer en un año quiere hacer licenciatura en enfermería en un año pues entonces le está metiendo a todas las asignaturas porque no quiere estar en esta pandemia en este pandemonio de tres años claro y duerme cuatro horas diarias no tiene novia no va a fiesta no va a bares no va a ninguna parte y tiene treinta y tres años así que si él lo está haciendo yo no quiero que tú te divorcies de tu mujer pero tú tienes invertido dinero en Tesla la compañía más próspera que hay y tienes una pérdida del veinte por ciento así que yo te lo digo yo te lo digo esto es todo el canal de las veras en tres horas estudiándola sin levantar el ojo de las veras usted ya tiene ya un concepto santo cielo y te voy a a dar un adelantamiento porque lo que quiero es que revises rápidamente en posiciones analizadas hay muchos ejemplos como empezamos como fue caminando como cerramos como calculamos los niveles eso lo tienes que estudiar desde el primer video y aquí hay ya estamos hablando de casi 100 videos clases y en librería aquí aquí hay cosas que son elemental aquí hay una una posición una posición en tiempo real tú me entiendes una posición en tiempo real aquí hay una posición en tiempo real aquí hay una posición en tiempo real esto fue la última clase ok ok y aquí hay otra aquí hay a ver cómo es esto vamos a ver vamos a ver posición real aquí hay una posición real tiempo real seminario pero es un tiempo real el canal tú tienes acceso a mi canal de youtube sí correcto tienes que suscribirte porque aunque aquí vienen todos los avisos a ti te tiene que llegar el aviso lo más rápido posible porque yo no te quiero ver otra vez preguntándome revisa mi portafolio porque te voy a dar la mala noticia mándame 200 dólares para revisar tu portafolio ok porque ya te enseñé lo que cuesta 30 minutos de revisar un portafolio así que yo lo que necesito si tú quieres que yo siga ayudándote yo necesito que tú entres estos tres canales y le metas mano a estos tres canales las velas a estudiante avanzado no entre porque eso no es para ti las velas posiciones las velas posiciones analizadas librería pero dios mío dios mío esto es lo primero que tú tienes que bajar ahora mismo ahí está el cupón este monstruo lo tienes que bajar y cuando lo bajes yo te mando yo te mando eso ya no tienes que ya no tienes que construirlo yo te lo mando te mando ese te mando los gaper te mando todo te mando los tres tiempos te mando los tres tiempos de mercado los tres mercados los tres índices de mercado más importantes te mando aquí no hay nada aquí tengo que borrar te mando seis independientes compañías para que revises porque aquí esto que tú ves acá esto que tú ves acá esto que tú ves acá es la máquina de hacer dinero del grupo nuestro es mi máquina de hacer dinero que los estudiantes están haciendo dinero con ese con ese analista es un analista automático ok ok pero tienes que meterle mano al TC yo espero que en las próximas 24 horas tú me llames y dices ya tengo el TC instalado te lo digo aquí te voy a mandar los gráficos de tres independientes tres posiciones independientes las puedes las puedes poner o sea los tres gráficos dependientes lo puedes como este que escribes facebook y están facebook los tres tiempos tiempo de cinco tiempo de pero tú estás haciendo swing de media de hora día y semana entonces tienes que ponerle tienes que ponerle esto pero ya rápido urgente veloz porque no te puedo ayudar en serio no te puedo ayudar no te puedo ayudar si no estás teniendo entrenamientos yo a mí no me importa si estás usando la la plataforma de gráficos de tu Robin Hood o E-Tray o Shark todos son caca de gallina no podemos producir el nombre de esto aquí porque yo no promuevo esta gente pero esta plataforma es la única que llevo usando casi 20 años y la que todos los alumnos míos aprenden y tienen hasta hasta la posibilidad de un simulador un simulador que tú puedes obtener 200 mil dólares para aprender para aprender este momento de de pararse en Tesla dejarla que camine porque ella en ningún lugar ha dicho que está perdiendo algo cómo se llama este comportamiento cómo se llama este comportamiento porque esto vamos a hablar en español esto empezó septiembre 2020 ok cómo se llama este comportamiento este comportamiento y este comportamiento cómo se llama ese es el el que estás diciendo que que bajaron duplicaron o triplicaron la cantidad de no 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 olvídate del split cómo se llama esa tendencia cómo se llama esa tendencia ah no la has estudiado esto se llama un bull train esto es una tendencia el cista con un pequeñito retroceso esto es un pull back esto es un pequeñito retroceso esto no es un cambio de dirección Tesla no va a venir aquí jamás en su vida de la única manera que Tesla llegue aquí es porque le cayó un meteorito a Elon Musk en la cabeza eso no va a suceder así que eh qué tienes que hacer acá sencillo a ver vamos a buscar aquí a ver vamos a abrir esta esto es promedio día vamos a eliminar vamos a eliminar como no 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 sé cuál es la plataforma yo no sé te digo sinceramente que me sorprendiste yo pensaba que tú estabas mejor pero esto cómo se llama vamos por paso cómo se llama a ver este esto cómo se llama esta vez no 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 la sabes perfecto la tienes que estudiar pero cómo se llama esta vela tampoco la sabe ¿verdad? ¿y cómo se llama esta vela? tampoco tampoco lo sabes ¿cuánto dinero te queda disponible para invertir en esta compañía? me quedan como 1700 1700 ¿y a cuántos invertir? 3200 3200 ¿en cuántas entradas has entrado de 3200? te dije que me buscaras todos los datos ¿cuánto? ¿cómo entraste? ¿tú entraste 3200 de un norpe? no no lo hice lo hice en dos en dos partes en dos partes vamos a construir Tesla para ti para que veas en qué en qué en qué parte del mal de China tú estás ¿en qué parte del mal de China tú estás? vamos a crear esto no lo tienes tú yo lo sé que no lo tienes tú pero tenías que haberlo construido claro tenías tú tenías que haber construido tu administrador tu administrador lo tenías que haber construido vamos a y te digo estoy haciendo esto no para ayudarte a ti no vayas a confundirte estoy haciendo esto para ayudar al resto de los alumnos porque tú estás aquí sordo mudo y ciego ¿ok? tú estás aquí y con dinero en la mano con ese dinero ya tengo 10 alumnos que que podrían estar haciendo dinero tengo la mitad de mis alumnos no llegan a 500 dólares ¿ok? ¿a cómo abriste? dame la primera posición ¿a cómo abriste? ok la primera que te dije que lo tuvieras listo claro pero pensé que era la información que te había mandado antes no, no yo te dije dame los datos de todas las posiciones entraste a ver el 12 de febrero entraste cuatro acciones 870 vamos a buscar eso porque yo lo que quiero es encontrar los tiempos que es lo que pasaba 8 de febrero 8 de febrero tú llevas casi tú llevas casi 8 de febrero 8 8 8 8 febrero o sea yo lo que quiero es que tú me digas que tú estabas pensando cuando entraste el 8 de febrero yo lo que quiero es que tú me digas que tú estabas pensando cuando entraste aquí Dios mío pero bueno 8 de febrero vamos a poner aquí 8 de febrero 8 de febrero yo entré con entré con este dos acciones a 800 a 802 el 802 a ver a 802 dos acciones o sea ¿cuánto? 1600 dólares mil ajá o sea 1600 dólares cuando tú entras con 1600 dólares es porque te deben quedar cuatro veces 1600 si tú entras con 1600 es para que tú hubieras tenido 1600 4 dólares por 5 1600 4 por 5 8.020 aquí voy a poner 8.020 para invertir porque que entra con 1600 dólares significa significa que el pobre diablo tiene 8.000 dólares adentro y como Tesla tiene un margen de 30% no sabes lo que es el margen perfecto yo te voy a decir lo que es el margen entonces cuando tú estás viendo todo lo que estoy mostrando en pantalla si ok Tesla tiene un margen de 40% 40% significa que por cada por cada dólar que tú tú compras nada más tienes que traer 40 centavos así que tienes en tu flujo de caja 8.020 porque gastaste 1600 pero tienes un total para invertir en 20.050 y entonces este flujo de caja te dice que nada más tienes un 8% gastado y estás bien eres un hombre de negocio sabes lo que haces pero no no fue así tú no tenías esa cantidad de dinero claro tú no tenías esa cantidad de dinero ¿cuánto tú tenías? ¿cuánto? 5.000 5.000 entonces tú tenías aquí 5.000 5.000 y quisiste hacerte rico el primer día con terra perfecto no hay problema el 5.000 y gastaste el 12% claro después hice dos compras vi que bajó ahora vamos a llegar ahí ahora vamos a llegar ahí ahora vamos a llegar ahí porque ahora yo quiero que tú veas tienes hasta este momento el 18% de la posición en negativo y tienes 294 dólares perdiendo ahora dame las otras entradas ¿qué día fue? tengo el 2 es el 12 de febrero 12 de febrero vamos a ver qué pasó 12 de febrero o sea el 8 y ay Dios mío pero qué te pasó ese día a ti vamos a ver vamos a ver la primera fue el 10 hoy el 10 de febrero ok ok la primera fue el 10 o el 12 no el 10 el 10 de febrero el 10 de febrero el 10 de febrero o sea tú entras tú entras en el día que donde ella más cae ok quisiste comprar barato ajá pero comprar barato uno tiene que saber claro y ese día compré como te digo a 802 800 y después una acción y después el día 12 compraste otra vez después del día 12 compré a 785 volví a comprar no le dame un minuto 785 volviste a comprar no 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 tú querías llegar a China a ver dime y después no no dame 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 la cantidad de acciones que compraste una 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 acción una acción menos mal oh dios mil te da un manparo a ver cuál fue la otra entrada y la otra entrada fue el mismo 12 pero ya final este a 790 una acción suman las a ver tienes 4 acciones tienes 6179 y ya vas por el 17% en pérdida bueno según mi indicador aquí según tengo 19.45 19.45 cuál es el precio promedio que tienes 809 con 70 entonces me diste los números mal dame los números bien porque me diste 802 tienes que dame dólares y centavos y dame un segundo entonces exactamente porque aquí me está dando una diferencia que no quiero estar gastándome con la diferencia ok entonces te digo que aquí 802 ok entonces 8 no bueno la que compré por 802 es exactamente 802 ok la segunda la otra 785 sin centavos 785 y la tercera y la tercera 790.82 790.82 y estoy teniendo un precio promedio de 794 porque tienes otro precio y mi sistema no se equivoca tú me estás dando números incompletos uy pero esos son los porque aquí compré en 800 y vendí en 816 esto es pasado esa fue una transacción que hice aparte y luego compré en 802 785 y 790 con 82 es el récord que tengo aquí en mi aplicación entonces claro el promedio a mí me da de las cuatro acciones con el precio actual 2.608.80 y el costo promedio de cada una es de 809.70 o sea tú tienes tú tienes cuánto tienes invertido ahí 2.000 cuánto con el precio que está ahorita la acción 2.608.80 ajá dice 652.20 652.20 vamos a buscar aquí vamos a 652.20 ok tenemos de este momento tenemos diferencias pero bueno mira la pantalla ajá mira la pantalla aquí tenemos cuánta plata te queda a mí me quedan como 1700 1789.86 muy poca plata yo le prohíbo a los alumnos que hagan cualquier cosa que no esté entre un dólar y 60 un dólar y 60 ninguna acción menos de un dólar ninguna acción mayor de 60 centavos ok tú no tienes tú no tienes plata literalmente para operar con nada que valga más de 15 tu plata es de 1 a 15 y te digo literalmente de 7 a 15 porque todo lo que esté entre 1 y 7 es muy volátil es muy loco no sirve para nada para una persona que no tiene entrenamiento para una persona que no todo lo que tú ves ahí sube y baja como fuera una montaña cruza no, no, no 7 a 15 es lo tuyo así que si no aparece nada que valga el 7 a 15 usted descansa ese día pero no me hagas nada porque tienes que bajarme este programa esta plataforma montarla cacharrearla ver lo que nosotros ver los videos meterle mano a esto pero tienes que video y plataforma video y plataforma las velas y plataforma las velas y plataforma porque es de la única manera que vas a poder acelerar tienes que hacer tú tienes que ponerle esto un Ferrari ahora a tu cabeza claro un Ferrari porque ya esto ya está resultando ser muy costoso muy costoso para lo que tú me has traído esto un sábado para mí no es 154 es 400 la hora esto es muy costoso para mí así que ya vamos a terminar este entrenamiento porque esto es lo que lo que tú no has visto acá y no te lo puedo explicar yo no te puedo explicar cómo se llama esa vela qué significa esa vela y qué significa esta otra vela no puedo hacerlo ok pero ella va hacia arriba ahora comportamiento diario porque estos son comportamientos semanales ok estos comportamientos diarios por supuesto cómo se llama este comportamiento porque si yo si yo llamo a los alumnos ahora a este a este chat todo el mundo me va a decir lo que significa esto claro qué significaba esto y esto a ver si lo recuerdas oye es que me has dado tanta información que no 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 yo te dije qué cosa es esto con esto en promedio de semana pero aquí está invertido qué cosa es esto con esto y esto no es chino para ti no me diga que no que esto es chino para mí no 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 es chino el tema es que claro no manejo en los términos ni el porque simplemente yo entré a la plataforma que tengo actualmente invertí el dinero y dije bueno compré compro y vendo la que subo cuando subo cuando vas y ya pues no le presté mayor atención al este a esa gráfica nunca se compra nunca se compra cuando el precio está cayendo nunca se compra se vende se vende claro nunca no voy a darte una clase pero te voy a decir lo elemental nunca se compra cuando está cayendo uno empieza a intervenir en el negocio cuando ella produce un cambio de tendencia cuando hay un cambio de tendencia pero esto no es un cambio de tendencia porque aquí está la línea de promedio de 20 días que ella rechazó aquí hay una caída significa que aquí hay una caída tendencia baja con un pullback con un retroceso pero que paró en el promedio de 20 días y aquí no hay nada no hay nada esto no hay nada esto no hay nada y esto no hay nada que diga que esto va para arriba nada claro así que vas a ver qué cosa otra vez 540 y tienes que aguantar los pantalones si ya tú llevas 40 días en esto vas a necesitar otros 40 días porque si tú vendes las acciones no vas a recuperar el dinero nunca y esta compañía va para arriba esta compañía va otra vez para 900 claro ese era el precio que yo esperaba cuando no puedes hablar así claro aquí no se habla en mi grupo desde el primer video hasta el último hay una palabra que yo digo no estamos aquí para buscar una esperanza un futuro esto va a mejorar no 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 aquí no puedes hacer más nada si quieres perder toda la plata el 20% no es nada cuando llegues al 50 me avisa ok cuando llegues al 50 me avisa porque es donde vas a tener la oportunidad de de hacer bastante plata si esto cae al 50% de pérdida tú me llamas ahí es donde vas a hacer plata pero como tú no sabes en qué velas cómo son qué son estas velas y mucho menos y mucho menos esta vela una vela agotada por compradores y vendedores como tú no sabes nada de esto entonces y como tú no sabes esto esta vela y esta otra vela y esta otra vela y esta otra vela como tú no sabes estas tres estas este cuanteto de vela que es entonces lo primero que vas a hacer es sentarte donde están las velas leerla como hacen todos los alumnos que te lo enseñe ahí que las ponen así pegadas a la pared como si fueran muchachitos a tarjetas porque yo hago tarjetas porque se me olvidan se me olvidan tengo ya 57 años voy para 58 llevo 36 años siendo esto y se me olvidan claro imagínate pero tú tienes que meterle a mano esto porque tú tienes 30 años menos que yo así que lo que estés haciendo si tú no si tú no te diste cuenta qué cosa eran estos tres señores dios mío vamos a vamos a literalmente si tú no te das cuenta lo que eran estos tres estas tres velas si tú no ves lo que eran las tres velas esa la cosa está fea claro la cosa está fea y si tú no ves si tú no distingues lo que hizo esta vela contra estas tres velas otra cosa más fea de las mismas velas te he puesto tres escenarios y ninguno de los tres tú no sabes ni de lo que yo estoy hablando ok y si tú y si tú tampoco ves esta vela con esta vela con esta vela en el centro si tú no sabes lo que es eso dios mío aquí tienes casi cinco combinaciones de velas que tú no sabes ninguna de ellas y estas patas largas este casi doji patas largas así que tienes que meterle a las velas a los doji a todo tienes que sentarte yo no sé cómo lo vas a hacer flaco sentarte y después que salga eso tienes que sentarte con las parabólicas que son las sombras las sombras de las velas después con las bandas de Bollinger bandas de Bollinger y este video ahorita va a estar disponible y después el promedio de 20 días que promedio que promedio 20 días si aquí esto aquí no a ver esto ay mi madre dios mío dios mío que dios que dios salve a la reina el Bollinger de arriba el Bollinger de abajo el promedio de 20 días y hizo un rechazo el promedio de 20 días significa que ella no va a buscar el Bollinger de arriba se va a quedar ahí va a buscar cuál este nivel ok y va a buscarlo para romperlo porque si esto ok la banda de Bollinger va a buscar esta vela pero la oportunidad tienes aquí una oportunidad de un 25% de que esto sea un abotamiento ok pero pero observa todo lo que haya hecho se ha movido se ha movido se ha movido estoy hablando por gusto porque tú no sabes nada de lo que estoy hablando acá se ha movido todo el tiempo por debajo del promedio de 20 días significa que ha estado tocando el Bollinger de abajo y ha hecho un pullback un retroceso solamente hasta el promedio de 20 días esto es un muerto tratando de respirar y los muertos no respiran pero lo único que te salva de esto es que es Tesla porque si me pones otro ticket ahí te digo cierra claro aquí vamos a esperar ¿qué vamos a esperar? vamos a esperar esto vamos a ver vamos a esperar esto 40 días más eso es lo que es ya tú llevas 40 pues vas a sentarte por 40 y en 40 días la vida te dio la te dio una probadita de que no puedes tocar más una cuenta de inversiones en cash hasta que en 40 días porque en 40 días ya usted aprendió este negocio claro 40 días 40 días ya usted en 4 semanas aquí ya todo el mundo está hablando 4 idiomas en mi grupo en 40 días así que yo espero que en las próximas 24 horas tú me digas ya descargué la plataforma porque si en 24 horas te lo digo honestamente no me avisas que hay una plataforma en tus manos me divorcio de ti antes de casarme lo que tú no puedes lo que tú no puedes hacerme un sábado perder una hora de mi vida y no hacer lo que yo te estoy diciendo te lo digo así con esto es un un disparo así esto no esto es como un close up una foto bien cerca de ti si tú a mí en 24 horas me dices Jesús ya tengo el TC yo te voy a mandar todas las cosas y te voy a ayudar a armarlo y ya rápido y te pones en función porque tienes 40 días tienes 40 días para aprender tienes 40 días y lo vas a lograr yo no sé si vas a dormir 4 horas al día si no vas a ver más películas porque yo no veo tantas películas esto a mí no me da tiempo ni más una película de una bela semana ni novelitas mexicanas ni yo sé yo sé ni jugar golf ni ir a la playa esto aquí te lo digo de toda honestidad si no tienes un televisor de 32 pulgadas que quepan estos 3 gráficos esto está montado no, si tengo si tengo lo tengo para adaptarlo ok lo montas a la computadora al tractor i3 que tiene un día lo cambia por un al menos un i5 al menos un i5 ok si tienes velocidad de internet de 15 mega mega p eso necesito que subas a 100 no, el mío es de 100 ok perfecto y cuando me abras la plataforma esta vas a abrir esta plataforma no con tiempo real tú no necesitas tiempo real solamente el paquete oro paquete oro ni el paquete plata ni el platinum oro es el que yo uso por 20 años pero no me gastes 14 dólares más en tiempo real porque tú no necesitas tiempo real tú necesitas estudiar todo este mecanismo que ya la mitad de los alumnos ya están ya están bien conectados y todavía tienen dificultades para esto pero están bien conectados así que se acabó mi pérdida de tiempo contigo hasta que me demuestres que me enseñaste la plataforma descargada porque no ya estoy agotado de que me traigan otras plataformas y después esto es lo que pasa esto es lo que pasa te traen una plataforma y después tú los ves escribiéndome 95 mensajes por día no y estos no son estos tienen estos tienen la plataforma correcta pero cada vez que veo alguien hablándome a ver vamos a decir un ejemplo material de estudio creo que fue José González José González yo descubrí descubrimos que fue no fue José alguien descubrimos en la escuela el viernes que no tenía tiempo real santo cielo Ramiro López creo que era a ver no no era Ramiro López alguien no tenía tiempo real una persona que está todos los días chateando conmigo no 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 ponte las pilas avísame en 24 horas si no me avisas en 24 horas no te voy a sacar del grupo no ahí tú puedes tú puedes estar de oyente todo lo que tú quieras porque el que no tenga plataforma lo único que hace en este negocio es hoy ok pero yo necesito que tú le metas a la plataforma tienes 24 horas ahí tienes un cupón te va a costar el primer mes 4 no 25 más impuestos pam 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 necesito una plataforma de negocio la única que hay en el mundo que hace lo que nosotros hacemos y lo que deben hacer toda la gente porque esto lo usan todos los cristianos en el mundo que ganan dinero ok así que descargala me avisa y yo te ayudo a armarla no tienes que hacer nada eso así lo vas a ver a los 10 minutos de instalarla cuando tú lo instales yo te mando los links pum montala y empieza a fajarle a las velas y empieza a mover los gráficos y empieza a pam 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 y ahí bum bum y ahí facilita y busca en el youtube todos los videos que digan la palabra esa TC no me diga el nombre completo ok pum ok y ahí entras y cacharré pero en todas las clases explicamos cosas de la plataforma y y avísame ok porque ya no puedo hacer más nada esto Tesla no está muerta es muy buena muy fuerte ella va a llegar a 3000 dentro de dos años dentro de un año y medio pero tú no puedes esperar un año y medio de aquí un año y medio ya tú tienes que haber ganado más dinero en otra que no está que van en mil dólares santo cielo santo cielo que le pasa al cristiano como pueden invertir en algo que no pueden como vas a a a comprar un Lexus si tu plata nada más es para un Corolla es así como vas a lanzar una un negocio un auto de alta gama cuando el mismo fabricante Toyota te produce el Toyota Corolla y así todo y así todo yo creo que tú no está ni para el Corolla el tuyo es tu plata es para un Yari ok entonces me tiene mano me tiene mano al estudio porque yo no puedo hacer más por ti ok está bien ok y avísame en 24 horas te lo digo sinceramente si tú en 24 horas no me tienes esto descargado voy a sentir tristeza porque esto es mi tiempo yo estoy haciendo mi contabilidad mi esposa está muy sorprendida que yo esté haciendo esto pero voy a aprovecharse para mandárselo a los demás estudiantes ok así que muchas suertes avísame si no descargas eso estamos divorciados ok no me tires una pregunta más por los próximos 414 años ok 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 eso que tú lo quieres todo a cambio de nada tú lo quieres tener todo a cambio de nada y este negocio y ningún negocio y ningún negocio es así todo lo que tú quieres tienes que dar algo a cambio tienes que poner cabeza cerebro tienes que ponerlo todo ok nos vemos nos vemos hoy es marzo 20